¡Ey, qué cachorros! El tema de hoy es el siguiente Hay mucha gente enajenada con el programa Es que todos los de la casa de los famosos son súper mentirosos Pero ahorita voy a encontrar el TikTok No dice lo que según dijo Porque no... ¡Ay, la ambulancia! Perdón, perdón La ambulancia, la ambulancia Ah, bueno, deja, busco el TikTok Y algo que me llama la atención es que todos los que ven el programa Piensan que harían algo mejor que los participantes Porque, obvio, son moralmente superiores ¡Pinche Ricardo, güey! ¡Ahora, pinche Ricardo, güey! ¡Ese güey me cae en los huevos, güey! ¡Pinche hipócrita, güey! Tío, a ver, cálmate Es una estrategia, es un juego Tiene que mentir para meter a... ¡Ah, va a ser estrategia, güey! ¡Eres igualito a ese pinche! ¡Se ha un mentiroso! ¡Es un mentiroso ese güey! A ver, tío, no manches Si tú asaltas a mano armada en los microbuses Sí, güey, pero mentiroso no soy, güey Eso que te quede claro, güey Ese Sian es una mala persona, ese güey Yo cuando asalto, güey, tiene balas la pistola, güey No ando mintiendo, güey Y deja tú, si a alguien les llega a caer mal Comienzan las investigaciones especiales La ley y el orden ¿Qué dijo Arat? Ah, que no sabe cocinar No, no es cierto, porque en 1993 Él salió en un programa que se supone que salía cocinando Y si no sabía cocinar, ¿por qué estaba ahí? Entonces, toda su carrera es inválida No, no, ¿sabes qué? Acabo de encontrar una foto en Twitter X con un ladrón Sí, seguramente estaba coludido con él Porque están muy abrazados así Sí, sí, entonces, ¿cómo está ahí, no? Y aparte yo encontré a un comercial del gobierno En donde sale él Y seguramente el producto interno bruto está tan bajo Y tan mal por su culpa Traca Traca, bufó Soporta panzona Zaz Reina Grítalo Consíganse un trabajo Y es que la gente saca su verdadero yo Cuando está ahí adentro No, no manches, güey Pero a ver, están en condiciones que nunca han estado Ay, pero así son O sea, así como los ves Así son en la realidad A ver, güey, ¿tú te acuerdas cuando estuviste sin celular? Celular, mi celular, mi celular ¿Dónde está? ¿Dónde está mi celular, güey? Cálmate, güey, ahorita lo buscamos No, güey, no, es que voy a entrar a cagar, güey No puedo entrar sin mi celular, güey No ¿Qué? ¿Qué pasó? No mames, güey, te cagaste No, no, ya no quiero mi celular, pero Güey, huele horrible, güey ¿Sí? No ¿Sí? Es que huele a que me falte el celular Claro, claro que ahí sacan su verdadera personalidad Así es como son cuando están con dos extraños de diferentes nacionalidades Y diferentes edades sin poder salir Y sin celular, sin noticias del exterior Y conviviendo todos 24-7 Así igualitos son en la realidad Estás diciendo puras mamadas, ¿verdad, güey? Sí Efectivamente Y algo que no me queda claro es por qué de pronto llegan a tener información Que es imposible que puedan tener No mames, güey, de ver Te pasa, güey Se ve que no sabes nada del medio Pues obviamente son suspicaces Son inteligentes Están en el medio En el medio, en la defensa Y luego a veces de extremos, volantes Y portero, 4-3-3 Ay, güey Ay, güey, ando bien triste, güey ¿Triste por? Por América, güey Ando mal Yo creo que los goleó el Cruz Azul 4-1, güey O sea, me imagino Me imagino Sí Está bien Y aparte en México no creo que haya ganado tantas medallas en los Olímpicos ¿Cómo sabes eso, güey? Por el sol Por el sol, mira A ver, si los astros luego te dicen cómo te sientes Pues el sol también ahí Mira América Tabla baja, güey ¿Cuál sol, güey? Está tapado, no sabe nada Ay, ya me voy, güey Voy al confesionario, güey Ya va a jugar el Liverpool No, me pinches ideas al confesionario Van hasta jugar Fortnite ahí Pero también hay otros habitantes Que no saben lo que está pasando en el exterior Y piensan que son amados por todos ¿Tú crees que estemos fuertes? Yo creo que sí, güey Con todos los seguidores que tienes Seguramente te están apoyando El cachorro Army Ay, sí Apóyenos Apóyenos Oigan, pues me han estado etiquetando en algunas historias Pues relacionándome con Wherever Así, él es un hombre como artístico y tal Yo no lo conozco Yo no sabía que él golpeaba viejitos No tengo nada que ver con él Lo vi un par de veces de lejos Y nada más O sea, no simpatizo No conozco su carrera No sé qué haga Entonces, no Porfa, no No me relacionan con él Ni con nada de lo del club Ni lo del show Aparte ha sido un caballero, güey Pues sí A ver, ni me he metido en problemas con nadie No, güey Que Gabriel y yo hayamos salido del mismo útero No significa que lo conozca tan bien, güey ¿No? Este Yo no sabía lo de los medicamentos caducados Ni todas las pendejadas que hizo A mí, por favor No me relacionen con ese tipo de persona Aparte la vibra que tienes, güey Todo México te ve A ver, eso la gente lo ve y se da cuenta Sí, aparte soy el güereber, güey Claro, güey O sea, la gente me respeta Claro He visto que me han mencionado O piensan que yo estoy apoyando Lo que hace este tal Gabriel Montiel Y la neta es que quiero dejar algo bien claro Yo, en cuanto salga ese cabrón Lo vamos a llevar a los tribunales de Europa Donde lo acusan de matar ballenas Por mí, que se lo cargue toda la ver... Sí, güey ¡Al Cruz! Saludito Gracias por estar votando por mí A Luis, al güero A mi hermano Los fanáticos de cada team son intensos Team Tierra Team Tierra Ah, lo dicen porque son viejas Mejor dicen que no tienen papá Y es más rápido Ah, es humor negro Cotorrea Team Martín Mamá, ay, ay, ay Hay que sacar a ese Sí, no sé cómo la producción lo puede dejar Hay que sacar a ese A ese sociópata Psicópata Le faltan papá y mamá Papacita Me lloro Y ludópata Y homeopata Y este... ¿Qué? ¿Algo más? ¿De pata? Pie de atleta No, pendeja De enfermedad Ay Ah, bueno, pues sí Y pie de atleta Y chancro Blando ¿Eso existe? Yo tengo Independientemente de eso La Casa de los Famosos Me ha dejado varias estrategias Que he empleado en la vida real Por ejemplo La otra vez hice un envío en Instagram Y me salió bien Y me salió bien, yo creo Muy despertando A ver, dice ¿Qué onda, whatever? Eres el mejor Muchas gracias Puro Team Whatever Gracias Whatever Super buena onda Whatever Fue el único Que abrazó A Luisito Rey Sí Whatever Super fiel Gracias Gracias Whatever El ultramodelo Gracias No, no Lo más sorprendente Es que lo ven En restaurantes Y bares La expulsada Eres tú, Mariana Mar, 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 mar Amar, mar, amar, amar, amar Sin peros Convoca mucho más Que la selección mexicana Otro tipo de personas Que no entiendo En qué trabajan Pero yo quiero una chamba Así Es que van los martes A las 3 de la tarde A gritarles Afuera de la casa ¿Cómo? No, no, no Karim me va muy bien Ya, dámelo No, no Sigan con el Team Mar Sigan unidos Ya, ya me lo puedes No, espera, espera Regresó a hacer videos El güerero Y tu gatito está muy bien Ya, pinche vieja loca Ya Hazlo ya Perdón, perdón Perdón, disculpe Aparte aquí ni siquiera Es la casa de los famosos Wey Perdón, es que Quieres saber Qué se sentía ¿Qué se sentía? ¿Qué? Ahora No mames Ya descompusiste todo Ay, eres Yayon El Rose Verdad Déjame seguir chambeando Perdón, perdón Se compran Colchones Lavadoras ¿Te están traicionando? No, ya Verdad Ay, la verdad es que ya no tiene chiste Porque desde que eligen cuarto Están destinados a llegar a la final O no Incluso cuando son expulsados los del equipo Que no es el favorito Se cambian al otro solamente para quedar bien La verdad es que Gabo La verdad es que Gabo me manipuló Usa sus poderes de psicólogo Y pues a ver Con eso tiene ventaja Tiene ventaja Porque manipula todas mis emociones Oye, pero tú eres actor Puedes fingir emociones No, 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 no No, no, no Eso es diferente Eso es diferente Gabo me hizo decir cosas que yo ni quería Yo no sé qué ¿Qué pasará cuando sale el que nos manipuló? Gabo, ¿qué opinas de que tus compañeros están diciendo que los manipulaste? Que a mí también me manipularon ¿Quién? Mis neuronas No me funen Yo soy del otro team Siempre lo fui Soy un noble agente Y hasta aquí el videoblog del día de hoy Gracias por estar acá Gracias por suscribirse He regresado en forma de tazos Ya se extrañaba Yo la verdad extraño esta sensación Estoy contento Estoy motivado Estoy echándole muchas ganas Para que ustedes vuelvan a suscribirse Vuelvan a darle like Vuelvan a comentar ¿Qué les pareció? ¿De qué más quieren que haga videos? Discúlpenme porque esto no es un podcast O porque no hay chismes aquí Bueno, poquitos Hagamos que este video sea mucho más fuerte Que todo el morbo de internet Y le regalaré más autos a gente Oye esa mamá No se crean ya De verdad Gracias, gracias por estar acá Después de tantos años Seguramente ya tienen hijos Ya se divorciaron Ya tienen mil trabajos También sé que es muy difícil De pronto Seguir a alguien Así Al pie de la letra Pero bueno Aquí van a estar los videos Están los shorts Están todos los contenidos Que aquí les estaré brindando Además de todas mis redes sociales Muchas gracias por estar aquí Les mando un Beso Ahí en el ¿Mies? Ay, qué pelado Cuídense mucho Y si tienen internet Ahí nos vemos ¡Pero! Tienes que tener Manita arriba No me importan Los demás Soy chavo, soy chavo